Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Seaport. Continúo con la aventura en este juego de barcos y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Sigo participando en el evento Piratas 3. Recuerda que tienes muchas opciones de capitanes, intenta elegir siempre la más interesante. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel, esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios. Para seguir avanzando en el evento necesito explorar nuevas tierras. Para ello, mando mis barcos llenitos de marineros. Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. Nueva bolsa de trabajo con 6 nuevos contratos que podré aceptar o eliminar. Atención porque los eliminados serán sustituidos a los 20 minutos. En la granja podremos conseguir todos estos objetos. La granja podremos conseguir todos los objetos. Pero no pickupos, la granja podremos conseguir todo el mundo del mundo. A este magnífico juego suelo entrar a jugar cada 4 horas, pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Recuerda que tienes muchas opciones de capitanes, intenta elegir siempre la más interesante. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel, esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios. Objetivo cumplido. Voy con el siguiente contrato de este personaje. ¡Gracias! Es muy importante organizar la flota de barcos no solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. En la granja podremos conseguir todos estos objetos. Nueva bolsa de trabajo con 6 nuevos contratos que podré aceptar o eliminar. Atención porque los eliminados serán sustituidos a los 20 minutos. y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Nueva bolsa de trabajo con 6 nuevos contratos que podré aceptar o eliminar. Atención porque los eliminados serán sustituidos a los 20 minutos. Objetivo cumplido. Voy con el siguiente contrato de este personaje. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel. Esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios. Es muy importante organizar la flota de barcos no sólo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. En la granja podremos conseguir todos estos objetos. Es muy importante controlar la capacidad de los almacenes. Es muy importante controlar la capacidad de los almacenes y para vaciarlos se puede utilizar la villa del mercado. En la granja podremos conseguir todos estos objetos. completos logros. Eso demuestra mi capacidad y organización de capitán. Y sigo recogiendo recursos en mi puerto, en el muelle principal. Pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad. Sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel. Esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios. Objetivo cumplido. Voy con el siguiente contrato de este personaje. Es muy importante organizar la flota de barcos. No solo para los contratos, sino para recoger recursos y encontrar naufragios. NUEVA BOLSA DE TRABAJO NUEVA BOLSA DE TRABAJO CON SEIS NUEVOS CONTRATOS que podré aceptar o eliminar. Atención porque los eliminados serán sustituidos a los 20 minutos. NUEVA BOLSA DE TRABAJO NUEVA BOLSA En la granja podremos conseguir todos estos objetos. COMPLETO logros, eso demuestra mi capacidad y organización de capitán, completo logros, eso demuestra mi capacidad y organización de capitán pongo a trabajar todas las fábricas de la ciudad sigo recogiendo toda la experiencia posible para subir de nivel, esto me hará desbloquear nivel del ayuntamiento que realmente es el que manda en este puerto y luego poder mejorar los demás edificios objetivo cumplido, objetivo cumplido, terminar todos los contratos de este personaje y llevarme una gran recompensa trabajo terminado trabajo terminado trabajo terminado de momento lo dejo aquí por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, te animo a que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando seaport hasta luego yo una un 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 applico